La planta espera por su futuro, nada menos que frente al Senado de la República. Aquí está el llamado plantón 420, lleno de marihuana. Es un tema de derechos humanos, que no es un privilegio. José es uno de los dirigentes de este lugar, que nació como protesta y se convirtió en campo de cultivo. Entre las plantas festeja el fin de la prohibición, asegura que fumarla es un derecho humano. Sin embargo, falta que los legisladores reglamenten la producción, lugares de consumo y cuánto se podrá poseer. Hasta que no lo hagan, sigue siendo un delito. A nosotros nos paran en la calle, nos atraviesan perros de ataque, te corren de tu trabajo, te quitan a tus hijos. Pero para los consumidores el fin de la prohibición que ordenó la Suprema Corte de Justicia fue una fiesta llena de cigarrillos. Que no es solo un uso lúdico, porque no estamos jugando, estamos ejerciendo derechos humanos, no es un privilegio. Hace 101 años que se prohibió el consumo de esta planta, se consideraba que degeneraba la raza. Ahora los activistas dicen que se dio un paso importante, pero saben que falta mucho para su liberación. Los consumidores saben que aún no pueden comprar, tampoco vender ni fumarla en cualquier lugar. Además que hay gente que está en contra de la marihuana. En igual de anular este vicio, lo va a estar prácticamente aumentando. Pero quien podría mantener la prohibición es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que aunque se dice de izquierda, está en contra de la despenalización. Si vemos que en vez de ayudar perjudica, pues plantearíamos nosotros un cambio. Mientras tanto, esta vez el humo se levantó como victoria. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Raúl Torres, Noticias Telemundo.